Argentina venció a Grecia 2 a 0 y los dioses del Olimpo también son argentinos. Clasificó primera invicta en el grupo. La selección argentina le ganó a Grecia 2 a 0, ya están los octavos de final. Ganó de vuelta a la Argentina, puntaje perfecto. Puntaje ideal la selección que conduce Diego Armando Maradona. Ha ganado 2 a 0. Muy buena la respuesta de Argentina, muy acertado lo que hacía Maradona, que se discutía si estaba bien los 7 cambios. Sí, sí, a mí me gustó. Salió todo bien, salió todo redondo. Fue duro el partido, los griegos marcaron y mucho, golpearon también, es cierto, pero la Argentina se las arregló. El partido fue el Diego con los cambios que hizo, porque cuando entró Pastore y cuando entró De María, el partido se abrió, empezaron a desaparecer los espacios y ahí fue más de los dos goles. Cada vez que se daba vuelta y le decía algo Mancuso o Alenco Enrique, o escuchaba una devolución de estos dos, eran situaciones que se acomodaban a lo que uno estaba viendo en el partido. Las figuras fueron Burdizo, Otamendi y Verón. A mí me gustaron Otamendi, Clemente, Verón. Clemente también hizo un buen partido. Y está claro que Pastore revolucionó el partido. Y fue muy buena, pero muy buena la sociedad Messi, Pastore y Di María. La jugada brillante de Leo Messi, Pastore, jugada brillante del seleccionado argentino. Messi le tiene que dar la pelota a Palermo, no se la da porque busca su gol, el alquero da rebote y le cae, ¿dónde? Al pie de Palermo. No, lo de Palermo es extraordinario. Cuando entró todo el mundo pensaba que iba a ser el final de la película que siempre se comenta de Palermo y bueno, así fue. Entró, hizo el gol y todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo adora. Allí el titán que entra, le pega de derecha el segundo palo de una pelota que es ingobernable. Un final, chicos, épico. Cuando Argentina está festejando como un racimo de futbolistas el gol de Demichelis, Maradona no se queda en el festejo, se da vuelta y le dice a Mancusio Enrique, ahora a Palermo. Le dije, Martín, me hacés llorar una vez más. Basta, basta de hacerme llorar. Basta, Martín, una vez más. Gracias, eh, gracias por todo, Martín. Ese hombre que yo llamo Titán, Martín de nombre, Palermo de apellido, en un rato dio razón a su condición extraordinaria. Bien, aquí estamos con la alegría de la gente que una vez más salió a festejar aquí en la Plaza de la República, en el obelisco, que es el lugar donde se congregan los porteños para festejar los triunfos de Argentina. Ahí te diría que aproximadamente 4.000, 5.000 personas. 1.624 butacas tiene este anfiteatro del Parque Centenario totalmente lleno. Y a vos, ¿quién te gusta como jugador? Merci, Palermo. ¿Quién fue el mejor jugador de Argentina para vos? Merci. Merci. ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que ya gana! ¡Quilomera! ¡No te deja, no te deja, la gana! ¡Yo empie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.